¡Hola leyendas y futuras leyendas! Antes de comenzar el video de hoy, no se olviden suscribirse, dejar su like y comentar lo que se les apetezca que estaré respondiendo a todos los comentarios Y también no se olviden que en la descripción estaré dejando el link del grupo de Whatsapp que los estaré esperando Dicho esto, comencemos El día de hoy les traigo este combate, gracias a nuestro amigo Steven Strange, muchísimas pero muchísimas gracias hermano Que nos trae Aurorus un Pokémon que realmente está sorprendiendo en la Ultra Premier Porque le dieron ese ataque cargado muy muy potente y ojo que con nieve de polvo lo va a spamear muy muy rápido Meteorobola también es una muy buena combinación para Aurorus Es cierto, Vigoroth también está muy bien posicionado Ya que con esos contraataques le pega absolutamente a todo Aquí sacamos a la Mandivas para hacerle un counter a Vigoroth Ojo que si Vigoroth está muy alto, obviamente Frostlass también lo va a estar Así que Frostlass por aquí y Frostlass por allá Creo que va a ser el farmeo de Frostlass, si mal no estoy Veamos, tenemos un doble hielo Ojito, vamos a ganar la ventaja del cambio y eso es muy muy bueno Veamos, veamos, veamos Juego sucio, muy bien Y va a regresar Stunfish de Unova Y sacamos rápidamente a Aurorus Y claro, con el Meteorobola vamos a estar muy muy bien Meteorobola por aquí, Meteorobola por allá No lo hubiésemos debilitado pero lo hubiéramos dejado tocado A rango de una siguiente Meteorobola más básicos Bombafango que vamos a escudar ya que es escudo por escudo Y ahora otro Meteorobola, esto fue prioridad ya que no se coló ningún básico Y vamos a ver a Aurorus su rendimiento Claro, necesitaremos otro Meteorobola Pero bueno, aún podemos hacer un señor cambiazo con el poderosísimo Mandibas Y bueno, vamos a darle 1, 2, 3, 4 Y el oponente es un señor cambiazo, eh Ojo, señor cambiazo Es que claro, hubiese sido mejor el rayo meteórico Pero bueno, señor cambiazo Es que, a ver Es que aquí estamos en niveles ya muy elevados Nuestro amigo Steven juega muy pero muy bien Y aquí sabe que no tiene que irse por ese ataque cargado Tiene que irse por el back to back de Meteorobolas Y es suficiente creo yo Más básicos, nada Vamos a dejar pasar todo Escudamos Muy bien Y creo que sí, ya está rango del back to back obviamente de Meteorobolas Esto fue prioridad No se coló ningún básico Me parece, veamos Meteorobolas fue prioridad Muy bien amigo Steven Sabía que apenas regresaba Stunfish Lo vio a lanzar Muy bien Y aún tenemos a Frostas Que bueno, de un chispazo Ni bomba fango Vamos a caer E incluso podemos resistir dos bomba fango En este caso es un chispazo Incluso dos chispazos podríamos resistir Estamos perfectamente bien Aurorus contra Drepion Aquí sí nos podemos ir directamente Por el rayo meteórico Veamos Ya que Drepion sí Tanque Es tanquecito Para la 1500 2500 es una máquina Es una bestia Vamos a ver Si el rayo meteórico Hace un gran daño O no Rayo meteórico Por aquí Rayo meteórico Por allá Y es un gran daño Encima nos subimos El ataque Estamos muy Muy bien Escudamos esto Y a básicos Ojo que nos saca un Diggersby Con el ataque subido Vamos a destrozar Todo lo que se mueva Meteorobola El oponente te escuda Obviamente Y aquí Ya es cuestión De escudar también Porque vamos a llegar A otro Meteorobola Obviamente Meteorobola Y esto sí va a ser Un gran daño Veamos si el oponente Lo escuda O lo va a dejar pasar Lo deja pasar Y es un gran Pero gran daño Aquí señor Cambiazo Para recibir Esto de aquí Tiene que ser Si o si Puñofuego No conviene Terremoto Puñofuego Son cositas Para nuestra Poderosísima Mandivas Y a básicos Veamos si lo hace a básicos Porque yo lo haría a básicos Aunque nos esté lanzando A diestres Y no Tiene a Wigletoth A ver Wigletoth Sí es una opción Muy buena Para este meta Porque a ver No está No está Stunfish No está Bastiodon Pero bueno Vamos a darle Y ojo que a Nido Lo han nerfeado Así que tampoco Va a estar Nido Es que el nerfeo De Nido Sí ha sido un golpe Un poco fuerte Para los usuarios De este Pokémon Así que vamos Sacamos a Frostlass Aquí ¿Verdad? No Frostlass Vale Vale No importa No importa Es que Uff Meteorobola Va a tener que escudarlo Frostlass Y GG creo GG A ver Esto va a ser Un rayo Hielo O cara de Antonia Cara Antonia Nos pega muchísimo Y a básicos Veamos que Poké regresa Diggersby Vamos a lanzar El Meteorobola De una vez por todas Y veamos que Poké aún tiene Y es que tiene Toda la vida No Drapion Drapion Muy bien A básicos Pensé que tenía un Poké con toda la vida Todavía hermanos Pero bueno Solventamos muy buena partida Tenemos que cambiar De inmediato A Frostlass No A la Mandivas Mandivas es nuestro Cambio seguro A ver Es que sí Es nuestro cambio seguro Pero es que el Ventisca También nos va a pegar mucho Y no creo que se vaya El Bait De frente No, no creo que se vaya El Bait Ya que sí Este Poké es tanquecito Va a ir directamente Por si El Ventisco Y aquí nos cambia A Pellipart Y nosotros tenemos que lanzar El back to back De juego sucio A ver Sí Pellipart Está muy bien Posicionado actualmente Va a lanzar el Meteorobola No, el Meteorobola De agua Por supuesto Y creo que vamos a sacar A Frostlass No, llegamos a otro Uf, casi llegamos Casi, casi llegamos Sacamos rápidamente a Aurorus Vamos a dejar pasar un Meteorobola Que sin duda va a ser un gran daño Viniendo de Pellipart Un Poké que tiene mucho ataque Pero no es que Aurorus Sea un Poké frágil Te aguanta muy bien Un daño Super eficaz Viniendo de ese Pellipart Y a básicos Terminamos por hacerlo Muy bien Veamos que Poké regresa Regresará O no regresará Ese Wishcast El dios Wishcast Y llegamos rápidamente Al Meteorobola Y es suficiente Para dejar Moito tocado Y sí Nos va a ganar Obviamente Nos va a ganar Wishcast Wishcast siendo un cracksito Y señor Cambiazo que le hacemos Para recibir El Bombafango Bombafango Y a básicos Ahora es cuestión de básicos Hermanos Tenemos un doble hielo Que es muy interesante Obviamente No hay rocas Así que digamos Uf Rocas que nos destrocen Y tenía atrás Un Pidgeot Oh Es que Pidgeot Con el ataque Ala Más tarde Vamos a traer un Pidgeot Con el ataque Ala También hermanos Para que vean Cuál es mejor El ataque Ala O el Tornado Que los dos son Legacy Sí Que los dos generan Mucha energía También Pero bueno Se van a dar cuenta En este canal hermanos Cuál es el mejor De todos Y bueno Aquí sacamos rápidamente Al poderosísimo Auroros Y llegamos al Meteorobola De hielo Que sería daño Super eficaz Con bonus stab A ese rango de vida Casi casi Es suficiente Colamos a ese básico Tenemos que escudarlo No lo escudamos Vale Danza pluma Es que resistimos aún Muy bien Y llegamos a otro Meteorobola Es que Auroros Auroros No Auroros Está muy bueno Vino de la prehistoria Para destrozar A todo el meta De la actualidad Muy muy buen título Puede ser ese hermanos Comenzamos un lead Malo Malo porque a ver Taladradora Va a hacer daño Super eficaz Y Avalancha Para los dos de atrás Pero además Ese escadril Está muy Muy bueno Está muy bueno Claro que sí Que no es Lo mejor de todo Que podemos Dime Dime que cogimos El terra temblor Digo El taladradora Cogimos el taladradora Cogimos el taladradora Esto es muy Pero muy bueno Hermanos Esto es demasiado bueno Es que claro Como les dije A este rango A este rango Ya de nuestro amigo Son batallas De muy muy alto nivel Regresa Ojo que Pidgeot con Tornado Con el Legacy De Tornado Rápidamente El juego sucio Es mucho daño No Es un daño decente Ya que a ver La Mandivas No es el El Pokémon Que más Que más daño genere Pero si es muy tanquecito Como se darán cuenta Y vamos a llegar a otro Y no El oponente no nos deja Muy bien Y después creo que Aurorus ya ese rango de vida Puede destrozarlo Obviamente a básicos Y así nos lance un Uff Dime No Por favor No 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 Tienes que irte por el meteoro Vale Escuda Escuda Muy bien Ahora sí Andate 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 por él Claro que sí Claro que sí Déjalo pasar Porque no Ya no importa Déjalo pasar o no Da lo mismo Quiero ver el daño Quiero ver el daño De ese De ese ataque cargado Vamos a ver cuánto es El rayo meteórico El oponente de escuda Puerco cerdo O oponente chancho cerdo Ya no importa Meteorobola Es que claro Necesitamos ver El rayo meteórico En acción hermanos Claro que sí Es que sí Tiene mucha cobertura Tiene mucha mucha cobertura Dejamos pasar obviamente Lo de acá Nos va a debilitar Claro que sí No nos debilita Muy bien Y lanzamos rápidamente El poderosísimo A loot A loot A loot A loot A loot A loot Destrozamos Y a básicos A básicos A básicos Nada hermanos Nos va a ganar Nos va a ganar No Como diría Como diría Nos van a ganar Nos van a ganar Muy bien Comenzamos un pésimo lead Cambiamos rápidamente A la mandivas Que no es la mejor respuesta Para obstagun Pero el oponente No tenía una respuesta clara Para la mandivas Así que saca A su poderosísimo Dragonair Dragonair normal Seguramente rank 1 Con golpe cuerpo Si es una muy buena opción La verdad como cambio seguro Actualmente Vamos a lanzar el juego Sucio Para dejar a la mitad de la vida Y ya con el siguiente Sería para debilitarlo El oponente va a tener que gastar Los dos escudos Si quiere recuperar La ventaja del cambio Que en este caso Es factible Recuperar la ventaja del cambio Golpe cuerpo Que nos va a dejar Mucho tocados Pero no nos va a debilitar Aquacola Ojito al dato Y vamos a lanzar El juego sucio De una vez por todas Juego sucio Que en este rango de vida Ya es suficiente Para debilitarlo Muy bien Recuperamos la ventaja del cambio Sale Diggersby Y no sé por qué El oponente Ah lo están llevando Con ataque No con placaje Verdad Lo está llevando con placaje Es muy interesante Que lo lleve con placaje La placaje Porque Porque si hermanos A ver Con disparo lodo No nos hubiese debilitado A básicos Al puchamón Terremoto que escudamos Muy bien Y sale El poderosísimo Obstagum Tenemos una respuesta Medio medio De centona Porque resistimos Los contraataques Por nuestro tipo Fantasma De frostlass Y la partida No parece ganada Pero vamos a escudar esto Verdad Claro necesitamos lanzar El back to back De alud Al menos que un alud Conecte Porque si Este El poderosísimo Frostlass Va a poder Destrozar al oponente Y solamente me queda decirles Y bueno preciosos Si les gustó los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Y no se olviden también Hermanos Que estén atentos Que hoy día Va a haber otro video Y ojo Que este frostlass Está rotísimo Alud por aquí Alud por allá Y bueno No me queda Wow el escudo Verdad Tenemos un meteorobola Meteorobola Pensé que ya había acabado Pero bueno Después de este meteorobola Le den meteorobola Lo derrotamos Bye bye Me ponen un doble tempo Y empiezo mi parrapada Para demostrarle Estoy una rima de la nada El estilo como el viento Se conecta de una guapa Muy perfecta La verdad que sigo Le cuento dejada El estilo condimenta La versión mantonada Y el estilo va perfecta Para los dos camaradas Venido todo en el minuto Mi sentación Que has pasado Mi bro Se te acabó la preparada El estilo va a ser igual ¿Qué quieres contar? Sobre este tiempo Si le vas a argumentar